Por favor, porque después vamos a presentarles como ustedes se merecen, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, man? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 y 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